hola amigos estamos trabajando con pisco primero una cuerda esta vez es una cuerda un poco más corta y un collar fijo para evitar que el perro se ahogue ya que necesitamos también que le llegue buen oxígeno a su cerebro algo muy clave es la calma en el perro que esté tranquilo y tu acaricio porque somos un equipo es un perro que llevó casi un mes que ya está entregando a mi muy bien muy bien muy bien entonces que va a hacer acá le voy a ir acompañando lentamente ahí hay un poco de calma ahí para que el perro baje las revoluciones esté tranquilo y concentrado es ahí pisco ahí muy bien muy bien si yo trabajo este perro suelto pues un perro nuevo va a empezar a desesperarse por querer mover y la idea es que esté tranquilo como está en ese momento tranquilo está mirando en la cuerda ahora qué voy a hacer yo voy a ir posicionándolo para que vaya aprendiendo donde tiene que presionar que es que haya izquierdo pegado a las tablas primera vuelta no dejo que muerda tengo que siempre tener la calma muy bien muy bien muy bien tiro hacia atrás tiro hacia atrás direcciono muy bien muy bien muy bien eso pisco muy bien muy bien pisco cambio de dirección siempre 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 llevo la calma paro el perro para ahí ahí muy bien muy bien pisco ahí 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 y aquí ya termino el ejercicio el ejercicio el ejercicio algo importante es que el perro termine en su punto más alto más alto que él quiera seguir ahí termino y va para un lado lo acaricio muy bien pisco muy bien otra cosa importante para llamar el perro es agacharme pisco pisco ven aquí pisco ven si viene que sí también